Otra noche más, que te va, me dejas sin alentos Otra noche más, que no estás Yo te busco, y te encuentro Que rompió, su corazón, yo lo arreglo con lo nuestro Porque, nena de cristal, yeah, yeah, yeah No va a dejar que te rompan de nuevo Solo déjame mostrarte que puedo estar Con mi mamá, eh Dime si quieres que por ti la debo a todas Las archivos que se jodan Mami, combinamos con Nike y con Shorthand Hoy ya nos pasamos de moda, yeah Mami, vente pa' mi acoba Con los cristales tintea'o De tanta humedad Lo hicimos fácil y después se va Ve y acá, cuando sale la mata Si va por el bar y camina me destaca No me hicimos fácil y después se va No me hicimos fácil y después se va No me hicimos fácil y después se va Nena de cristal No va a dejar que te rompan de nuevo Solo déjame mostrarte que puedo estar Contigo Adentro de tu mente pa' poder saber Que lo que ella piensa Que me interesa Ahora no digas más na' Ahora no digas más na' Más na' Más na' Más na' Más na' Solo déjame mostrarte que puedo estar Como caí One more day Conmigo Mi orden Yeah 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 Oh Yeah H.L. Mula